Estamos de vuelta con más contigo en directo, son las 4 de la tarde con 19 minutos de este día miércoles y vamos a hablar de esta polémica que se ha ensautado en torno a la construcción de algunas estaciones de la línea 7 del metro. Vamos a estar hablando con el presidente del metro, ya se manifestó también la alcaldesa de Santiago, Iracy Hassler. Se generó una polémica también por entredichos entre el candidato José Antonio Kast y la alcaldesa de Santiago, donde ella lo desmintió, dijo, bueno, me tiene bloqueada en redes sociales, así que me hubiera encantado conversar con él. No es que se diga que no a la línea, dice, es el lugar donde se emplaza y también cuáles van a ser las tareas de mitigación. Vamos a ver primero una nota para aclarar cómo sería esta línea 7 que promete unir Renca con Bitacura y luego lo comentamos acá en el programa. Con sus 17 hectáreas y 116 años de historia, el Parque Forestal es una de las principales áreas verdes de Santiago. Un espacio de esparcimiento y cultura que, según los vecinos, estaría amenazado por la construcción de la línea 7 del metro. Sabemos lo que sucede cuando metro trabaja abajo de un parque y en este caso que es un parque centenario. Está dentro de todas las posibilidades que se pierde el parque forestal al cabo de algunos años. En julio pasado, el proyecto que unirá Renca y las Condes recibió la resolución favorable al informe de evaluación ambiental. Sin embargo, los vecinos insisten en que este tendrá un grave impacto en el parque, ya que el tren pasaría por debajo. Es por eso que la alcaldesa pidió anular sus permisos de construcción. Hemos solicitado al Comité de Ministros poder considerar el rediseño del trazado, particularmente en su afectación del arbolado urbano, del subsuelo del parque forestal, que son elementos fundamentales, especialmente en el contexto de crisis climática que estamos enfrentando. Para ello, la municipalidad presentó un recurso de reclamación con el objetivo de que el Comité de Ministros redefina el trazado de la línea 7. Esto a pesar de que en la anterior administración y debido al reclamo de los vecinos, se eliminó el acceso a pasajeros que estaba contemplado en el parque. Hasta ahora, ese proyecto cumple con todos los requisitos para ir avanzando. Cualquiera, tanto la alcaldesa como vecinos, puede plantear inquietudes y lo que corresponde es responderla bien documentada y respetar la institucionalidad ambiental. La polémica generó un encendido debate en redes sociales. El presidente de Metro, Luis de Grant, no se quedó fuera y defendió la iniciativa. Uno, no tiene accesos en parque forestal. Se eliminó hace más de un año. Dos, se afectan ocho plátanos orientales jóvenes y se repondrán 19 árboles nativos. Tres, reduce CO2 similar a 55.000 árboles. La acción también fue criticada por el candidato presidencial José Antonio Kast, lo que motivó la respuesta de la propia alcaldesa Hassler. ¿Pero qué piensan los vecinos y empresarios del sector? Nos gustaría dar nuestra opinión y también conocer cuál es la preocupación que tienen las autoridades con respecto al impacto en la calidad de vida y sobre todo a la destrucción del parque forestal. Por el progreso de la comuna y todos los laterales que tienen que ver con nuestra comuna. Bueno, por el impacto ambiental, el ruido, la consecuencia de todo lo que se pierde en la parte forestal y fauna es bien impactante. La línea 7 cruzará siete comunas, descargará la línea 1 y generará conectividad a comunas que actualmente no tienen metro, como Cerro Navia y Renca. Se estima que reducirá los tiempos de viaje en cerca de un 50%. Para todas nuestras vecinas y vecinos de Cerro Navia, la llegada del metro es un anhelo de años, de generaciones. Cada municipio tiene el legítimo derecho de revisar los impactos que provoca la llegada del metro a sus comunidades. No obstante, creemos que es un error plantear revisar los trazados de metro. Los estudios de ingeniería ya están hechos, los estudios de impacto ambiental ya están hechos. No he escuchado a ningún alcalde, alcaldesa o consejo municipal o comunidad rechazar la llegada del metro. Sí que llama la atención que el metro en todas las comunas por donde tiene proyectado su trazado es considerado un muy mal vecino y esa ha sido también la experiencia de Renca. En el caso de los recursos que han puesto los alcaldes, creo que están en su justo derecho de poder hacer las aprehensiones en este momento en que se está diseñando la línea 7 del metro, sobre todo cuando se trata de proteger el medio ambiente. Entre los expertos también hay opiniones diversas. Este se trata de un proyecto que lleva más de cinco años de tramitación, que ha avanzado y ha cumplido con todos los requisitos legales. Por lo tanto, no es entendible que ahora, cuando tiene que comenzar la construcción de un proyecto, recién ahora se comiencen a levantar puntos que ya han sido abordados previamente, como puede ser el caso de los accesos. Yo entiendo que haya preocupación de algunas personas cuando uno ve, por ejemplo, lo que ocurrió en lugares como Plaza Egaña, en que lo que quedó es un desierto de cemento donde no puede crecer ahora ningún árbol. Entiendo que la intervención no es del mismo calibre en el lugar puntual, pero la incertidumbre no es injustificada. El recurso de la municipalidad debería ser revisado en los próximos días y resuelto a la brevedad, ya que a fin de año empieza la construcción de esta obra, que beneficiará a más de un millón trescientos mil usuarios. Bueno, es toda una polémica. César, tú te encuentras ahí en el lugar donde estaría una de las estaciones de esta línea 7, que lo que promete es, claro, en el fondo ayudar a solucionar la vida de miles de personas. Este traslado entre Renca y Vitacura, que no demoraría más de 25 minutos, que por lo pronto hoy día hay personas que están más de una hora cuarenta arriba del transporte público. Y no solo ir de vuelta, o sea, no ir de vuelta, solo en un trayecto, digamos. Después la jornada laboral, externo antes de volver a la casa. O sea, claro, evidentemente tiene beneficios. Sabemos que las grandes ciudades están prácticamente en su integridad, conectadas con líneas de metro, que tienen varias líneas, digamos. Y en este caso, claro, la polémica tiene que ver con las salidas. Ahora, hay un punto interesante, escuchar a los vecinos. Y dentro de la nota veíamos a expertos que decía, después de un proceso de cinco años, es raro pedir ahora el rediseño. No es lo mismo que piensan todos los alcaldes, pero bueno. Claro, piensa que el ítem más importante de esto es calidad de vida, ¿no? Porque los vecinos también reconocen, nosotros conversamos con ellos hoy día temprano, y también reconocen que efectivamente la calidad de vida con metro en general se mejora bastante. Donde llegan las estaciones, todo lo que funcione, digamos, como entramado y todos los planes que deberían, digamos, seguir creciendo y proyectándose. Pero ellos dicen, hay que decirle, como también lo dijo la alcaldesa, sí al metro, pero también sí al parque, que es lo más importante, ¿no? Porque justamente nos explicaban, no solo lo que explicaban los expertos de la nota, sino que también conversaciones que han tenido ellos por fuera con otros expertos, que todo el trabajo y todas las remociones que se hacen, digamos, de manera subterránea, justamente afectan las raíces de los árboles y no quieren que pase. Y ya lo decía también la nota de Guillermo Tupper, ¿no? Lo que sucedió en Plaza Egaña, que lamentablemente se convirtió completamente en algo distinto a lo que se estipulaba en un principio, ¿no? Un bosque, pero de cemento. Si bien hay una buena propuesta de metro, claro, es algo de cemento, se cambió completamente. Por eso te digo, si bien la propuesta de metro no suena mal, si se van a sacar nueve plátanos orientales y se van a reponer 19 hombres nativos, suena perfecto. Ahora, ¿eso funcionará o no? Finalmente también es un poco, hay que esperar, ¿no? Hay que ver más que qué pasa más cómo llegar a un punto medio, que es lo más complejo, porque se sienten desplazados justamente los vecinos y las organizaciones de acá del sector. Vamos a estar hablando con el presidente del directorio de Metro, Luis de Grancha. Corríjame ustedes si ya lo tenemos en línea. Qué bueno. Ya, ahí está, ahí la estamos viendo en pantalla. Mira, con el color institucional atrás, con la estación. Luis, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Bueno, la primera pregunta, para que tú también nos ayudes a entender si es que tiene o no, si tiene o no, porque escuchábamos a la alcaldesa Delfino que decía, los alcaldes hoy día están en su justo derecho de pedir el rediseño, sobre todo cuando se va a construir. Ahora, este no es un proceso nuevo, es un proceso que lleva o tarda varios años la construcción de cualquier línea de metro. Cuéntanos cuánto tiempo atrás se empieza a diseñar la línea y también cuáles son las instancias que ha existido para que los distintos alcaldes puedan levantar sus justificadas dudas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Humberto. Gusto salvarte. Este es un estudio de la línea 7 que partió hace casi 10 años en términos de demanda, de flujo, de trazado de estaciones y que finalmente fue anunciado en el año 2017 por la entonces presidenta Michelle Bachelet, que estaba de ministra Paula Tapia, estaba intendente, el actual gobernador Claudio Riego. Entonces, se anuncia en ese año, en el año 2017, y es importante destacar que los proyectos de metro son proyectos de Estado que trascienden los gobiernos. Entonces, normalmente son dos, tres, ya es hasta cuatro gobiernos distintos que participan, empujan para avanzar en estos proyectos tan necesarios para la ciudad. En el año 2019 ya empezó a avanzar lo que es la etapa de la RCA, de la resolución de calificación ambiental, que incluye un estudio de impacto ambiental muy, muy acabado, en el que, por supuesto, están incorporadas las participaciones ciudadanas. Y nosotros, en el caso de metro, hicimos dos instancias, una anticipada voluntaria y después la obligatoria o definida en la normativa, donde nos reunimos presencialmente con todas las comunidades asociadas a todas las comunas que se ven beneficiadas directamente por el proyecto, e incluso a comunas vecinas que no tienen directamente estaciones, pero sí podrían eventualmente verse beneficiadas de manera indirecta. Luis, ¿y quién hace el diseño del trazado? ¿Qué grupo de expertos es el que lo realiza? ¿Y también cuánto se tarda ese diseño? Bueno, el trazado es un estudio, un análisis multisectorial. Participa el Ministerio de Transporte, participa el Ministerio de Desarrollo Social, participa también el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Economía como accionistas, participa Metro también, por lo tanto son especialistas en la materia y dentro de todas las alternativas de trazado que se estudiaron, esta era la que beneficia a una mayor cantidad de personas y que permitía mejorar la calidad del servicio también para los usuarios de la línea 1, que la línea 1, recordemos, es la más congestionada. Entonces, el trazado tiene varias justificaciones, varios fundamentos técnicos que han sido estudiados largamente. Se incorpora nuevas comunas como Renca, Cerro Navia y permite conectar a todo ese sector que hoy día tiene una mala conectividad, una mala accesibilidad a sectores donde hay más empleo, donde hay más servicio, comercio, como el centro de Santiago Provincia y el sector oriente. O sea, no es algo que venga ahora. Para los que nos están viendo, Luis, hoy día, solamente y para seguir conversando, ¿cuándo podrían tener la estación cerca de sus casas? ¿Cuándo esta línea 7 debiera estar operativa si es que todo sigue exactamente igual? Bueno, los vecinos de Renca van a tener dos nuevas estaciones, los vecinos de Cerro Navia van a tener tres, una límite con Quinta Normal, los vecinos de Quinta Normal van a tener entre dos y cuatro también. Bueno, todos esos vecinos debiesen tener ya acceso a esas nuevas estaciones que les van a mejorar significativamente la calidad de vida en unos seis años más. Esperamos iniciar la obra a fin de este año o el primer trimestre del próximo año y ahí son más o menos seis años de construcción y eso debiese sumando o restando fines del 2027 y principios del 2028. Y una pregunta, si es que se cambiara o se rediseñara este trazado como se está postulando, por distintos factores que ya los vamos a conversar más tarde, pero ¿qué tan difícil es y cuánto podría demorar la entrega de las estaciones? ¿O podría mantenerse ese plazo? Y la estación o la línea 7 podría estar... No, o sea, igual. El atraso sería brutal. O sea, imagínate... De hecho, no nos ponemos en ese escenario que no es factible tampoco, pero imagínate, sería trazar cuatro años el proyecto entero porque tendrías que hacer todos los estudios, todos estos estudios de impacto ambiental, los estudios de impacto vial, la obtención de la resolución de calificación ambiental, los permisos, todo. Tendrías que hacer todo de nuevo, todo. Y para un trazado que va a ser inferior al que tenemos hoy, y no solo eso, si tú cambias el trazado van a aparecer otros grupos que no van a querer tener la estación en tal lugar o el pique en tal lugar, si eso va a ocurrir siempre, independiente de donde hagas el trazado. ¿Ya? Y por lo tanto, dado que este es el mejor trazado, cierto, desde el punto de vista metropolitano, son proyectos muy, muy grandes. Esto, dado que este es el mejor trazado para la sociedad, para la ciudad, fue que se optó por esta alternativa finalmente. Vamos a volver con César unos minutos, Luis. Espéranos porque es interesante escuchar también la opinión de los vecinos. Luis, César se encuentra con un vecino en el Parque Forestal para conocer también su opinión respecto y si es que tiene alguna duda también la podamos responder. César. Claro, estoy acá con una persona que estaba aquí en el parque. Quiero primero saber, ¿usted es vecino del sector? Por supuesto. Perfecto, vecino del Actar, como bien dice Humberto. ¿Qué le parece esto? Que se está hablando que va a venir la línea 7, va a pasar por acá, pero las juntas de vecinos del sector del barrio La Terra no están muy de acuerdo por el impacto particularmente en el parque. Tú lo has dicho, por el impacto que va a generar. Esto es un pulmón de acá, del centro de Santiago, pero a la vez, pucha, todo lo que sea de progreso es bueno, pero hay que hacer un buen estudio, ver que si se puede o no se puede, para no tratar de, ojalá no dañar. Justamente estábamos con Luis de Brunch, que está ahí, todavía parece conectado, ¿no, Humberto? Sí, sí, estamos con él. Que está explicando, claro, que si se cambia el trazado, se va a extender esto un montón de años más, finalmente, y es lo más complejo. Ustedes, como vecinos, lo han conversado, ¿qué piensan de esto? Es que hay varias informaciones, no hay nada claro todavía. Mientras no haya, oiga, ¿sabes qué? Vamos a pasar por aquí, no se va a sacar ningún árbol, fantástico, pero si hay que sacar algo, que sea nada mismo. Se supone que pasaría en la información preliminar, y ahí nos va a corregir desde Metro, afectarían nueve plátanos orientales, pero ellos repondrían luego 19 árboles nativos. ¿Le parece una buena propuesta? Es que es bueno, o sea, insisto, es bueno, pero que sea el menos daño posible, porque todo lo que sea progreso es bueno, pero es ahí el problema, porque este es el pulmón que no está quedando aquí en Centro de Santiago. A futuro no sabemos qué va a pasar. Claro, esa es la opinión de Cristian, que tiene un poco razón, Humberto. Nosotros lo hablábamos hoy día en la mañana y lo hemos conversado fuera de cámara con algunas personas. Es el pulmón más grande que va quedando, digamos, particularmente aquí en Centro de Santiago también, pero si no también parte de la región. Sí, Luis, interesante lo que nos dice el vecino. Aquí yo reconozco y Metro siempre tenía un departamento de comunicaciones muy eficiente, siempre responden rápidamente las dudas, etc., a través de las redes sociales, etc. Pero aquí probablemente nos falte quizás, Luis, una campaña de comunicación, de información a las distintas personas que van a estar alrededor de estas estaciones para que sepan exactamente por dónde va a pasar, cuál va a ser el tratado, el trazado, perdón, y también cuál va a ser el impacto ambiental y la mitigación que se va a realizar. ¿Hay algo de eso que podríamos recoger? Sí, por supuesto. De hecho, se ha comunicado, pero como bien dices tú, y así lo estamos constatando, no ha sido del todo suficiente. Son ocho plátanos orientales que están ahí, que se van a ver afectados y que van a ser reemplazados posteriormente por 19 árboles nativos. Hay 13 árboles adicionales que los vamos a mover, los vamos a dejar ahí mismo, pero los vamos a desplazar a otro lugar. Es una intervención muy, muy acotada. Recordemos que producto justamente del trabajo con las comunidades fue que el acceso que estaba diseñado originalmente en ese lugar se eliminó. Hace más de un año atrás se eliminó ese acceso. Y claro, hay muchas personas que todavía pensaban que ese acceso existía, entonces quizás debimos haber puesto más énfasis en eso, como bien dices tú. Y lo que estamos haciendo es dejar la ingeniería diseñada para que a futuro el acceso quede al norte del río Mapocho, al frente de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile. Por lo tanto, ya se eliminó ese acceso que estaba considerado inicialmente en la punta del parque y el pique de construcción que es necesario para que la línea pase por debajo, para que los trenes pasen por debajo a 25 metros de profundidad. Las raíces de los árboles, la verdad es que llegan hasta 2 metros de profundidad y hay estudios hidrogeológicos muy acabados que están todos disponibles en la web para que los consulten también. Por lo tanto, no se va a afectar a ningún árbol de los que ya están ahí. Va a seguir siendo uno de los pulmones verdes que tenemos en Santiago. Claro, que eso es importantísimo, sobre todo considerando que las ciudades van creciendo en altura. Y me acuerdo cuando conversábamos hace muchos años ya y te preguntaba, bueno, ¿cuál es la solución para los tacos, para la congestión? Entonces, bueno, las grandes ciudades crecen hacia abajo y eso es lo que se está tratando de hacer con el metro. Pero de acuerdo a lo que tú mismo postulaste, decías, esto va a afectar a 8 plátanos orientales, jóvenes, decías. Y nosotros proponemos 19 árboles nativos como medida de mitigación. Nos explicaste ya lo de las raíces, que no afectaría al resto del arbolado porque el pique sería más profundo. Ahora, también hay dudas razonables, Luis, por ejemplo, algunos usuarios dicen, bueno, lo mismo nos dijeron en Plaza Gaña y resulta que Plaza Gaña es un bosque, pero un bosque más parecido a un bosque de cemento, digamos. Se sacó, digamos, las áreas verdes que estaban ahí y hoy día un lugar que, no sé si inóspito podríamos decir, pero un lugar más bien sin tanta vegetación. Ahora, ¿eso estuvo pensado desde un principio o algo salió mal que terminó así? Dos cosas respecto a Plaza Gaña o Plaza Chacabuco, también que son los ejemplos habituales que ponen. El primero es que en Plaza Gaña y en Plaza Chacabuco hay una nueva estación. Acá no ocurre eso. Esto es solamente un pique temporal de construcción. Por lo tanto, el tamaño es muy, muy reducido acá comparativamente con Plaza Gaña o Plaza Chacabuco. Ese es el primer antecedente. Estamos hablando de que es la quinta parte, un 20% apenas de la superficie. Y lo segundo es que el diseño superficial de las estaciones nuevas, de las nuevas líneas de metro, son diseñados de manera conjunta con los equipos técnicos de los municipios. Y dado que cambia la vocación del espacio público, como el caso de Plaza Gaña o Plaza Chacabuco, Plaza Chacabuco, recordemos que era una rotonda. Tenía un área verde, pero era una rotonda. No era una plaza donde la gente entra y salía permanentemente, era una rotonda. Y Plaza Gaña, en su época también, previo a que empezara a funcionar metro, estaba bastante descuidada también. Y de manera conjunta con los equipos técnicos de los municipios, se hace una propuesta y se aprueba finalmente una propuesta de emplazamiento. Por lo tanto, el diseño tanto de Plaza Gaña, Plaza Chacabuco, fueron previamente convenidos, ¿cierto?, entre los equipos técnicos, tanto de metro como de los distintos municipios. Y cambia la vocación, cambia la vocación. Van a ser zonas en las que va a haber mucho más flujo de personas, porque en el fondo los proyectos de metro son para favorecer a las personas. Y tú tienes, por ejemplo, ahora en Plaza Gaña tienes un mall al lado, entonces va cambiando, la ciudad se va adaptando un poco al crecimiento sociodemográfico. Pero en el caso del parque forestal, dado que no hay, ni siquiera hay un acceso ahí, Luis, volvamos, dame un segundo para volver al parque forestal. Ahí está César Barrera, tenemos a otro vecino que está listo para conversar con nosotros. César. Así es, Humberto, nos movemos unos metros y estamos con Aldo, vecino de acá del parque forestal. ¿Qué le parece este cambio que se planea desde las juntas de vecinos, cambiar la ruta de donde se va a construir esta línea 7 del metro? O sea, lo encuentro súper bueno porque va a destruir Artarias Verde y a mí estoy preocupado por eso porque yo me acuerdo que pasó algo similar en la Plaza Gaña. Sí, lo hemos conversado en el programa también. Perfecto. Entonces, como que creo que va a pasar algo más o menos similar en las particularmente abajo en el MAC, en toda esa zona y creo que es malo porque se deforesta igual y pierde como un área importante verde la comuna. Tú como vecino y está el presidente de Metro conversando con nosotros dice que ha habido alguna información. Tú como vecino has recibido información en algún momento desde la Junta de Vecinos y no les han contado más o menos cómo vendría este trazado, cómo vendrían los trabajos. Sí, sí, porque yo igual soy relativamente activo en la Junta de Vecinos de Bella Arte por el grupo de WhatsApp. Tengo una pregunta más directa. ¿Tú tienes como la certeza de que si hay un impacto digamos natural, profundo, real? ¿Ustedes tienen como la certeza absoluta o es más o menos lo que ustedes estiman viendo otro ejemplo? Eso más viendo otro ejemplo es como que está el miedo porque he tenido la experiencia también porque antes yo también vivía en el reino entonces como que me tocó un poco ese caso y también como que se luchó y todo y fue complicado y ahora vemos cómo está la plaza que se redujo mucho al área verde. Cambió al área verde hoy día una zona más de cemento. Exacto, y no queremos que pase lo mismo además quieren instalar también como boulevares, quieren cambiar como el concepto también como el barrio en ese lugar. Eso es importante imagino yo, ¿no? Sí, porque cambia como la identidad también de barrio y cambia también como la plaza que es un lugar de reunión súper importante y particularmente la parte de atrás donde hay harto como junta de jóvenes y hay hartas cosas como que pasan culturales que no sé si puedan seguir haciéndolas o del mismo modo también. Buenas dudas tiene el vecino Humberto seguramente las vamos resolviendo en los próximos minutos Sí, gracias César y la vamos a resolver última respuesta de parte de Luis porque me imagino también que pudiendo escuchar estos testimonios claro, falta más comunicación hacia los vecinos por desconocimiento el mismo Hugo nuestro vecino nos decía claro, es porque yo vi otros ejemplos pero al parecer aquí falta un poquito más de detalle respecto a lo que va a pasar acá evidentemente es un miedo razonable todos lo tendríamos cuando uno dice se puede ver afectado un área verde todos levantamos y prendemos la alarma al tiro Luis en ese sentido quizás comunicarlo de otra manera Sí, sin duda vamos a seguir insistiendo y probablemente teniendo una comunicación más efectiva no obstante por ejemplo el tema del no acceso en la punta del parque por estar llegando a Pío lo hemos informado con bastante frecuencia y algunas personas como que han insistido en el tema y no es así y este vecino mencionado el MAC que eso está ahí detrás del Bellas Artes la verdad es que mero no toca ese lugar no va a llegar para allá claro hay bastante desinformación pero claro ahí nosotros recogemos la autocrítica que quizás tenemos que reforzar el concepto de comunicación hacia los vecinos porque las intervenciones en el parque forestal de este proyecto son realmente mínimas todo el tema de los volúmenes de agua los estudios hidrológicos ya están en público están discutibles a toda la comunidad y para cerrar ustedes están llanos para hablar con la alcaldesa a millones de personas ustedes están llanos para reunirse con los distintos alcaldes respecto a estas dudas que han aparecido en los últimos días ya nos hemos reunido con todos ya nos hemos reunido con todos y hemos respetado la normativa al respecto yo personalmente me junté con la alcaldesa hace un par de meses atrás y le explicamos en detalle todo están informados de todo esto y es importante lo que te mencionaba recordar que estos proyectos son estudiados durante muchos años durante muchos años uno de los expertos que ustedes citaran ahí menciona que llevamos 5 años estudiando esto y es el mejor trazado y si es que llegásemos a cambiar el trazado eso tiene un impacto imagínate a trazar 4 años una línea de metro significa por ejemplo cerrar la línea 5 4 años imagínate el impacto que tiene cerrar una línea de metro 4 años eso equivale cambiar el trazado ese es el impacto equivalente entonces hay que ser respetuoso de toda la normativa el trabajo que hay riguroso científico tecnológico y comunitario también que se ha realizado durante todos estos años Luis me da el tiempo pero queríamos tocar este punto que nos parece importante también respecto a este trazado como tú bien nos decías claro son 6 años más lo que se demoraría en entregarse la línea 7 y esto podría trazarlo incluso 4 años más así que por lo mismo bueno interesante aclarar el punto gracias por tu tiempo por compartir con nosotros en Contigo en directo que estés bien encantado un gusto de saludarte Humberto que estés bien